Estoy con Lucas Lich, figura en gimnasia, ¿por qué no lo pudieron cerrar? ¿Por qué les faltó para llevarse los tres puntos hoy? No, creo que nos faltó cerrar el partido. Hicimos un gran primer tiempo, nos encontramos con un gol de distracción nuestra. Volvimos a cometer el rol en pelota parada. El segundo tiempo entró mejor Belgrano, nos empató el partido. Creamos las ocasiones para poder ganarlo, pero nada, creo que nos vamos a un empate. Un punto acá, duele perder el punto en el bosque, pero bueno, creo que Belgrano hizo lo suyo para empatarlo. Nosotros no pudimos cerrar el partido. Hoy Los Palos, el travesaño, jugó para Belgrano. Sí, también fallamos en la hora de definición. Creo que tuvimos una o dos claras para ponernos ventaja, pero nada, creo que hay que seguir de esta manera. Hoy nos vamos tristes porque perder dos puntos en el bosque para nosotros es difícil, pero bueno, pensar lo que viene. ¿Se viene un rival duro de visitante en Mendoza? Sí, un rival directo para nosotros. Creo que son todas finales para nosotros, tenemos que sumar cuanto antes los puntos para lograr la permanencia. Pero estar tranquilos, creo que la manera que estamos haciendo estamos bien y se van a conseguir los puntos que necesitamos. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.